Música Activistas en pro de los derechos de los animales protestarán en Morelia a través de una marcha que realizarán este domingo 26 de mayo en contra del maltrato y abandono hacia las especies de la fauna. La manifestación se llevará a cabo a las 18 horas. Esta marcha la realizaremos este domingo 26 de mayo a las 6 de la tarde en la calzada San Diego, es el punto de reunión, hay unos pasos de las tarascas. Se pueden llevar mascotas, en particular perros, siempre y cuando los lleven con correa, sus bolsitas para evitar que dejar sucio y les pedimos en esta ocasión una flor blanca. El domingo llegarán a la sede del Poder Legislativo, donde dejarán fotografías de animales que han sido maltratados. Exigen una ley en Michoacán que proteja a las especies. Que ya se apruebe el proyecto de ley de bienestar animal para Michoacán, es un proyecto que ya está dentro del Congreso del Estado, que ya debe de analizarse, ya se le debe dar la seriedad que merece el tema. Es un tema no solamente que velará por el bienestar animal, sino también por la seguridad de la ciudadanía, por la salud de la ciudadanía. El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales documentó que 7 de cada 10 animales son abandonados en las calles de Morelia. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.